La gente exigente y conocedora de la buena música, oye la siguiente grabación Vámonos de menos a más, esa es la presencia y sonido tremendo Hoy para todos ustedes Hoy la presencia y sonido tremendo Y como que no bailan El timón y decepciones como el César Este parece un honor a la romántica de la Sons Hoy para darle la bienvenida al DJ Chancho Mix De la Secretaria Zuneda Generación 77 Este es para mi hermanito hermano Chancho Navarro del Marino Hoy la presencia y sonido tremendo Este es para el tremendísimo logo Hoy la presencia y sonido de la fama Hoy la presencia y sonido de la fama Este es para el dio de frecuencia La canita es la soledad La canita es la nena La canita es la nena y 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